Según versiones preliminares, los sujetos que ya están identificados llegaron hasta ese sector rural de Puerto Berrío con la intención de secuestrar al propietario del predio que no se encontraba en el lugar. Una persona se puso en contacto con las autoridades para informarle sobre el hecho y de inmediato se desplegó un operativo relámpago para llegar al sitio. Allí, los uniformados fueron recibidos a bala por los delincuentes y se presentó un cruce de disparos que dejó dos uniformados heridos. Ese jueves en horas de la mañana, el alcalde municipal Jaime Cañas, después de un Consejo Extraordinario de Seguridad, ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que entreguen información precisa que permita dar con el paravero de los delincuentes. Patrullaje unificado, tanto Erito como Policía y CTI, para ir a las fincas de la municipalidad a verificar quiénes son los trabajadores de las mismas, a verificar quiénes son estas personas, porque infortunadamente este hecho está involucrado con trabajadores de la misma finca. El mandatario señaló que las autoridades se encuentran en máxima alerta, ya que este es el segundo caso que se presenta en el municipio después de que fuera reportada la desaparición de una familia en diciembre pasado. Ya estamos en alerta roja en estos momentos con las autoridades, tanto de Policía como Ejército, al igual que CTI y Fiscalía, estamos ya frente a dos casos en un mes de laxo de tiempo que no solamente preocupa a la comunidad de Puerto de Río, sino que tiene muy preocupado al sector rural, a los ganaderos, a los campesinos que viven en las veredas y corregimientos de nuestro municipio. En ese caso, infortunadamente, según reporte de la Policía Nacional, se evitó una tragedia mucho mayor, dado que tres personas lograron escaparse al momento en que llegó la fuerza pública al lugar, cuando se hizo los intercambios de disparos, logró, digamos que otros tres trabajadores de la finca lograron huir y no fueron ultimados, a Dios gracias, e igualmente tampoco pudo ser asesinado el propietario de la finca, que era como el fin que se pretendía, y la hipótesis que se maneja por parte de la autoridad era que se le pensaban llevar el hijo y su vehículo. Esto, afortunadamente, no pasó, esto tiene las alarmas prendidas, por eso vamos a proceder a verificar quiénes son los trabajadores desde las fincas para poder tener un mayor control y brindarle mayor seguridad, no solamente a los ganaderos, sino también a los campesinos del sector. El alcalde no entregó mayores detalles de qué determinaciones se tomarán, además de la recompensa, ya que internamente se trabaja para entregar resultados lo más pronto posible. Bueno, después de la recompensa, tenemos unas acciones, pero ya son internas por parte de las autoridades administrativas, de policía y judicial, que no pueden salir a la luz porque hacen parte de la investigación, por eso no podemos dar nombres, pero ya hay dos personas plenamente identificadas, con número de cédula, pero esto se maneja a través de la inteligencia, cuando se hagan las respectivas capturas, pues procederemos a dar los nombres, porque de lo contrario estaríamos entorpeciendo la labor de investigación judicial.